Les hablo de una señora Al parecer muy decente, a determinada hora Se alba el patre de repente, hacia una lumbre en el piso Y a un lado a rezar se sienta, y como si fuera hechizo Se pone a bailar contenta, brinca la lumbre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, caramba, vuelta Termina, se inclina y cae sin rodillas Luego las esconde, tras el pulino Y que su marido no las puede hallar Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre, pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Falta posando por algún muerto que ha descubierto Toma y rasgulla, no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga mañas Que sea tan inquieta, y el agua seca le guste andar Para hoy en tardar, se usan alfileres Ligeras y enceres, mientras se pondrán A todos no llorar, estén preparados Porque esa señora pronto llegará ¡Gracias! 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 Termina, se inclina y cae sin rodillas Luego las esconde, tras el pulino Y que su marido no las puede hallar Toma su escoba, vuela buscando un niño recién nacido Le chupa la sangre, pues tiene hambre Y en un instante busca a los enfermos agonizantes Falta posando por algún muerto que ha descubierto Toma y rasgulla, no es culpa suya Que sea tan mala, que tenga mañas Que sea tan inquieta, y el agua seca le guste andar Para hoy en tardar, se usan alfileres Ligeras y enceres, mientras se pondrán Cuando no llorar, estén preparados Porque esa señora pronto llegará